¿Dónde nos encontramos? Bueno, nos encontramos en Avenida Punto Ribot, número uno, más conocida como la Rotonda del Tanatorio. Todo el mundo sabe dónde está porque, de hecho, anteriormente hubo otros establecimientos aquí. Y comentaros que estaremos abiertos a partir del fin de semana. No sé si exactamente el día, no lo puedo confirmar, pero para el fin de semana estaremos a vuestra entera disposición e invitar a todo el mundo a que venga y pruebe nuestros deliciosos platos y, por supuesto, a vuestra disposición para lo que os haga falta, tanto reuniones familiares como reuniones de empresas, disponemos de menú y todo lo que podamos ayudar, aquí nos encontramos.